Déjame ir Déjame ir Ya no avanzamos, ya está la monotonía Sin darnos cuenta, sea dueño de nuestras vidas Y tu mejor amiga, ahora es la melancolía Déjame ir Tal vez te espera fuerte los mejores días Y hasta rirás de ese pasado que vivías Y así te das el chance de una mejor vida Déjame ir Y te prometo que no habrá complicaciones Y me cansé de ti, te pido, me perdones Siempre estarás en mis oraciones Déjame ir Déjame ir Déjame ir Déjame ir Qué triste es cuando todo se acaba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay recuerdos, atensuraré lo mejor de tu tiempo, de tu esencia, de tus caricias y el sabor de tus besos, déjame ir, es obvio que no pudimos cuidarlo, lo desgastamos y no guardamos y de ese lindo amor, tan solo cenizas quedaron, déjame ir, tal vez se espera en muerte y los mejores días y hasta reirás de ese pasado que vivías y así te das el chance de una mejor vida, déjame ir y te prometo que no habrá complicaciones y me cansé de ti te pido no me perdones, siempre estarás en mis oraciones déjame ir 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 déjame ir